Sí, hubo un primer tiempo que estaba de igual a igual, por unas ocasiones que no se pudo concretar. Al finalizar el primer tiempo se tuvo una charla con los jugadores que ya estamos dando muchas oportunidades, estamos errando y eso al final nos va a costar. Por eso a la gente se le da gracias a los jugadores que comprendieron y así se dio este resultado. ¿Seguir luchando para poder esperar al rival y también poder conseguir otra vez el título? La mentalidad de la gente es llegar hasta lo último de las últimas instancias del campeonato y sí, por ahora vamos a celebrar paso a paso este triunfo de acá y esperar el sorteo para ver quién es el siguiente rival. ¿También se armó un buen equipo para poder conseguir la copa? Sí, eso es desde el principio, armar desde los que son los arqueros hasta el último que son los delanteros y se están dando los buenos resultados y a la espera del nuevo sorteo para verlo. Un saludito para Salseros en el deporte. Saludos para Salseros en el deporte de Wemespul.